Monseñor José Ignacio Monseñor José Ignacio Monseñor José Ignacio Podríamos decir un pequeño incidente acontecido en España que no es que tenga mayor trascendencia, pero que es significativo sobre la crisis antropológica. Me refiero al hecho de que el ministro de Cultura español canceló, en esta semana que se ha terminado, el Premio Nacional de Tauromaquia. Bueno, no es que se hayan prohibido los toros, no, sencillamente se ha cancelado un Premio Nacional de Tauromaquia. Pero la clave está en la razón aducida, que es donde yo quiero poner el acento. No quiero hacer de mi comentario, pues no quiero poner el acento en que si a uno le gustan los toros, no le gustan los toros, está a favor, está en contra, no voy por ahí. Quiero poner el acento en la razón aducida, porque la razón aducida es por tortura animal. Por tortura animal. Entonces, bueno, es que, claro, esta es una cuestión importantísima, ¿no? Bueno, verdaderamente la tortura es absolutamente contraria a la dignidad, a la dignidad del ser humano. Ahora, ¿se puede aplicar ese derecho del ser humano a un animal? Yo mandé a redes sociales una reflexión diciendo, ¿no? Cuando se animaliza al ser humano, se termina por personificar a los animales. Se reivindican derechos humanos para el reino animal, cuando en el fondo se están negando derechos humanos para los seres humanos, ¿no? Bueno, entonces, para iluminar este aspecto, basta recordar una anécdota histórica. En religión y en libertad han hecho un servicio importante de hacer un recorrido histórico sobre, digamos, la relación de la tauromaquia con la sensibilidad católica, ¿no? Entonces, allí rescatan un dato histórico, y es que el Papa Sampío V fue muy beligerante contra la fiesta taurina. El Papa Sampío V, que es el Papa del Lepanto, el Papa del Rosario, el Papa del Catecismo de Trento, bueno, pues un santazo, ¿no? Sampío V. Él llegó a excomulgar no solo a los que participaban y asistían al espectáculo de los toros, sino incluso a las autoridades que no los impedían, fíjate tú. Pero es que es muy interesante comprobar por qué lo hizo, ¿no? Es una historia que hay que contextualizar para entender bien aquellas prohibiciones, ¿no? No tiene nada que ver con el argumentario actual, antitaurino, sino que en aquel momento Sampío V decretó aquella bula, saluti gregis, con esa prohibición, ¿no?, por el riesgo de muerte de quienes participaban en el espectáculo. O sea, al Papa le parecía que no era de recibo, pues que se corriese ese riesgo para la vida humana. Además decía él, es que si uno recibe una cornada y fallece, lo malo es que su alma puede estar en pecado grave porque ha sido imprudente poniéndose en riesgo, en riesgo su vida, ¿no? Entonces, esta fue, fijaros bien, este fue el argumento, ¿no? El argumento, es verdad que luego años más tarde, 30 años más tarde, pues tal prohibición se derogó, pero se mantuvo la prohibición de que fuesen los clérigos, luego más tarde también eso se derogó. Bueno, digamos que tuvo una historia larga esto, pero yo me quiero centrar en el acento de la crisis antropológica, porque si Sampío V entendió que no era prudente que el ser humano se someta a un riesgo, a un riesgo de muerte innecesaria, indebida, resulta que ahora mismo se pone el acento en que, oye, en que los animales no pueden ser, o sea, tienen derecho a ser tratados bien, a que no se les haga sufrir, el animal tiene un derecho. No es esa la perspectiva desde la cual la Iglesia Católica hace una reflexión ética. Cuando nosotros hablamos de que estamos en contra del maltrato animal, a ver, no porque el animal tenga unos derechos, sino porque es que es el hombre el que se deshumaniza, pues cuando tiene una gratuita violencia que no ha lugar, ¿no? Pues por ejemplo, pues cuando, pues en no sé qué fiestas, pues se hacía lo de subir a la torre del campanario de la parroquia y desde la torre, pues despeñar una cabra, para ver si la cabra se muere o no se muere cuando se estampa en el suelo. Es una, a ver, una violencia gratuita que en el fondo lo que hace es deshumanizar a los mozos del pueblo que practican, pues tales prácticas, ¿no? O sea, fijaros bien que se está produciendo una inversión antropológica. Una inversión antropológica. En la medida en que hemos animalizado al ser humano, que hemos dicho que el hombre no tiene alma, que no tiene alma humana, que es un animal más, pues entonces, claro, resulta que hemos animalizado al hombre, hemos negado la existencia de un alma humana y entonces empezamos a tratar a los animales como si fuesen personas, como si fuesen personas. Entonces, creo que es lo que estamos viendo en este momento, pues con los perrijos, con los gatijos y con esta especie de reivindicación de los animales tienen derechos y no a la tortura, ¿no?, a la tortura de los toros, que por otra parte son animales de lidia y son animales precisamente que llevan en su ADN, llevan, pues, el espíritu de lucha. Uno de los motivos por los cuales también San Pío V, ¿no?, pues cambió esa prohibición tan, digamos, así contundente fue por el hecho de que también, digamos, en la tauromaquia cambió, ¿no?, en cuanto a su técnica pasando a ser un, pues una, pues un, digamos, un arte menos arriesgado. Pero es verdad que aquel argumento que San Pío V esgrimió, ¿no?, pues para decir, no, se pueden correr gratuitamente tantos peligros para la vida humana que pueden afectar a nuestra alma espiritual. También eso mismo se puede aplicar a todo lo que hoy llamamos deportes de riesgo. Deportes de riesgo, pues que si a veces un alpinismo extremo, a veces, pues unas carreras o exhibiciones de acrobacias con motos y, o sea, muchos deportes que son de riesgo y ciertamente debe de existir una proporcionalidad entre si ese riesgo que se corre es medido o es desmedido. O sea, este era el criterio de San Pío V, ¿no? O sea, es decir, caer en cuenta de que el ser humano tiene que medir, ¿no?, medir los riesgos que corre. Debe cuidar la vida que Dios le ha dado. Por eso también, digamos que fue cuando las reglas de la Lidia publicadas en Cádiz en 1796, ¿no?, pues también, de alguna manera, encauzaron la tauromaquia pues de una manera menos arriesgada. Quizás también, ¿no?, pues el juicio de la Iglesia pues cambió también, ¿no?, sustancialmente. Bueno, es una anécdota, ¿eh?, es una anécdota lo que ha ocurrido esta semana en España. Pero, claro, yo lo que he observado es que el debate, el debate se ha establecido, pues en que, bueno, pues ir contra la tauromaquia es, pues ir contra nuestra tradición, ir contra la tauromaquia, es decir, ir contra un interés económico que también mueve una parte importante de la economía, etcétera, etcétera. Claro, argumentos todos ellos que son verdaderos, ¿no?, que son verdaderos. Pero me parece que aquí faltaba una reflexión más de clave ética antropológica, y por eso yo envié esa mensaje a redes sociales, ¿no? Cuando se animaliza al ser humano se termina por personificar a los animales. Se proclama el derecho a eliminar la vida humana no deseada al mismo tiempo que se reivindican derechos humanos para el reino animal. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla para los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVox y también en el canal de YouTube, En Ti Confío. Y también en la página web multimedia www.enticonfío.org donde allí también hay un apartado para el sexto continente y donde también vamos colgando otros muchos materiales que poco a poco vamos generando. Bueno, pues vamos a abordar un tema en el tema central en el programa de hoy y es quiero hacerme eco pues de un encuentro que tuvo lugar el lunes pasado que yo creo que fue muy interesante organizado por la Asamblea de Asociaciones por la Vida y por NEOS convocaron un acto un acto en la Mutua Madrileña en el auditorio de la Mutua Madrileña con el lema, con el título de Nos jugamos la vida, el alma de Europa. Obviamente era un acto también que quería reflexionar sobre lo que supone esta situación de Europa en la que Macron pues ha hecho una ni más ni menos ha introducido el derecho al aborto dentro de la Constitución francesa y ha introducido digamos la reivindicación de que el aborto pase también a formar parte de la Constitución Europea incluso de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas o sea, Macron ha abierto digamos este este gran embate de la cultura de la muerte y bueno es curioso ya digamos en el Parlamento de Estrasburgo se ha votado muy mayoritariamente a favor de que el aborto sea considerado como un derecho lo que ocurre es que esa votación no tiene no tiene capacidad legislativa en las naciones pero claro pero se apunta en esa dirección obviamente ¿no? entonces esta iniciativa de NEOS y de la Asamblea de Asociaciones por la Vida de convocar esta reflexión pues ha sido muy interesante en ellas participaron pues personas destacadas Josep Miró María Calvo Jaime Mayor Oreja Pablo Sigris también estaba Alessandra Linder Nicola Esperanza Margarita de la Pisa José María Beneito y estaba también el filósofo francés Fabrice Ayac bueno pero yo me quiero voy a centrarme en una de las intervenciones que ya tuve en lugar en una de ellas que me pareció especialmente luminosa y como fue breve la voy a la voy a leer intercalando comentarios me refiero a la intervención de María Calvo en la que habló sobre este drama este drama que acontece esta gran crisis antropológica esta gran crisis de identidad esta gran crisis espiritual que supone que está detrás de esta introducción del aborto como derecho del suicidio asistido etcétera de bastantes obras que yo creo que están incidiendo muy luminosamente en esta crisis antropológica pues algunas de las obras de María Calvo son la masculinidad robada padres destronados iguales pero diferentes se refiere a los dos sexos alteridad sexual como veis los títulos de sus libros pues la verdad es que todos ellos subrayan de una manera fuerte la herida de ese feminismo radical de esa nueva antropología de la teología de género etcétera por eso subraya la importancia de la masculinidad en esos títulos de la masculinidad robada padres destronados bien pues esta autora fue una de las que allí hizo una aportación yo creo que más potente y yo quiero comentarla con vosotros vamos a ella comienza diciendo René Girard en su obra El origen de la cultura realiza la interpretación de uno de los episodios más angustiosos y dramáticos del antiguo testamento el sacrificio de Isaac para el filósofo francés la paralización del brazo de Abraham por Dios en el último instante evitando evitando el fatídico desenlace contiene simbólicamente una expresión implícita del deseo de acabar para siempre con la violencia sacrificial contra los hijos el reconocimiento de la vida del hijo como algo sagrado inviolable y digno de protección hoy cuarenta siglos más tarde el reconocimiento del aborto del aborto como un derecho nos devuelve a la noche más oscura de los tiempos al momento agónico del monte moria a los ritos arcaicos paganos es la forma de crueldad humana más explícita esta vez soportada por el derecho si nos parece atroz la muerte del inocente más funesta resulta la muerte de la conciencia moral occidental bueno este es el arranque que no es tan mal ¿verdad? me parece muy bella esa imagen de decir el momento en el que Yahvé paraliza el brazo de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac cuando lo paraliza obviamente es un pasaje que tiene muchas lecturas muchas lecturas también cristológica etcétera pero bueno también tiene esta lectura es decir es el momento en el que en el que Dios quiere romper romper de una manera total de absoluta con esa con esa práctica nefasta en la que muchas culturas sacrificaban la vida humana la sacrificaban pues fijaros lo que fue los aztecas allí en aquellos templos en los que sacrificaban vidas humanas teóricamente para aplacar la ira de los dioses etcétera entonces claro lo curioso es que después de que la humanidad ha ido avanzando en una conciencia más amplia más desarrollada superando tantas visiones primitivas del cosmos etcétera fijaros que en aquellos tiempos los aztecas decían hay que sacrificar vidas humanas para que así vuelva a salir el sol porque si no si no le ofrecemos a Dios la sangre sangres inocentes el sol no vuelve a salir que concepciones no tan primitivas que la humanidad ha ido superando poco a poco con el paso de los tiempos pero ahora resulta que 40 siglos después se proclama por otros motivos completamente distintos pero se proclama el derecho a sacrificar la vida la vida inocente entonces dice hay algo todavía más atroz que la muerte del inocente que es la muerte de la conciencia moral el eclipse de la conciencia moral el hecho de que que no haya luz una luz mínima suficiente para darse cuenta de esa barbaridad bueno sigue adelante el artículo de María Calvo desacralizada la vida caemos en la idolatría del yo y el hijo se nos figura como una carga un problema un obstáculo a mi realización profesional y personal sacrifico la vida del hijo para tener yo una vida mejor mi tiempo mi libertad pero la libertad sin vínculos es una forma inédita de esclavitud esclava de mi yo autorreferencial de mis pasiones deseos e impulsos bueno intercalo un comentario es decir que si el hombre el hombre cuasi primitivo ofrecía aquellos sacrificios humanos por motivos de que en su incultura en su incultura pensaba que había que aplacar la ira de los dioses aquí es que aquí la causa la causa es la idolatría de mi yo sacrifico la vida se la sacrifico al dios del yo porque me viene bien porque me viene mal porque porque este hijo es una carga para mí porque porque yo tengo mi tiempo mi libertad o sea es decir fijaros ha nacido una nueva esclavitud y es ser esclavo de mi yo de mis pasiones de mis deseos de mis impulsos es un nueva es una esclavitud inédita inédita sigue adelante el artículo nos han engañado la liberación femenina nos ha llevado a nuestra propia destrucción hemos pasado de ser dadoras de vida a trampa mortal y nos hacen creer que el aborto es un privilegio cuando realmente es violencia extrema contra la mujer con un lenguaje teatralizado y manipulador pretenden hacer atractivo lo que es degenerado y sofisticado lo que es barbarie nos hablan de salud reproductiva cuando realmente estamos ante un problema de salud mental y espiritual con el aborto extirpas al hijo de tu cuerpo pero queda instalado de por vida en tu mente como una huella indeleble una fractura irreversible en el corazón de la feminidad una bomba retardada de culpabilidad que antes o después acaba por explotar porque estamos hechas para traer vida al mundo no muerte en los últimos años hemos experimentado una mutación antropológica y especialmente la mujer ha sido desnaturalizada mediante una obra milimétrica de ingeniería social y legal se nos ha extirpado de esa huella psicológico-materna ineludible que todas las mujeres llevamos impresa en cada una de las células de nuestro ser por el hecho de tener capacidad para traer vida al mundo seamos madres en acto o no y ello bajo la excusa de que es motivo de nuestra opresión una debilidad la tiranía de la procreación pero al producir la ablación de esa parte de la esencia femenina se nos incapacita para mostrar ternura maternizar el mundo desarrollar el genio femenino y la ética del cuidado que es además perfectamente compatible con nuestro desarrollo profesional y crecimiento personal porque nada nos prepara para ser madre pero ser madre nos prepara para todo es decir hago mi comentario es decir que la supuesta bandera de la liberación femenina presentar el aborto como la bandera de la liberación de la mujer pues ha sido una trampa mortal una trampa mortal es matar no solo al niño es matar a la mujer es matar a la mujer porque en realidad le crea un auténtico problema de salud espiritual y mental porque la mujer tiene escrito en su ADN en su ADN ser dadora dadora de vida y eso está ligado a muchas cosas a la capacidad de mostrar ternura dice ella maternizar el mundo que es una expresión muy bella que yo nunca había escuchado a esa capacidad que tiene la mujer de maternizar el mundo de tener un cuidado ético especial porque lo lleva inscrito en su ADN entonces acabar con eso es una agresión tremenda a la mujer sigo sigo leyendo el artículo hemos socavado nuestras raíces de la civilización occidental pues hemos perdido la racionalidad y la trascendencia la racionalidad que está en la esencia del ser humano y que nos conmina a actuar bajo máximas que pueden convertirse en ley universal la razón tan explícitamente exaltada por los griegos para el autocontrol de los impulsos al dar rienda suelta a los impulsos nos deshumanizamos nos animalizamos hemos sublimado los deseos autorreferenciales hasta el punto de que como señala Pupinic mi deseo es la ley lo que nos legitima para deshacernos del hijo no deseado pero los hijos no deberían ser deseados sino sencillamente acogidos como vengan con todos sus defectos carencias e imperfecciones que son manifestaciones de originalidad de la vida y nos humanizan y cuando vengan como un don una sorpresa un regalo inédito inesperado alteridad trascendencia en su más pura inmanencia bueno fijaros aquí aquí se se subraya hasta qué punto digamos este ataque a la feminidad es también un ataque a la racionalidad a la racionalidad porque entonces parece que es es mi deseo es mi mi impulso ¿no? mi impulso el que el que como por ejemplo fijaros cuando los leones matan a los cachorros ¿no? para que así las leonas venga se vuelvan se vuelvan a quedar en celo inmediatamente ¿no? vamos fijaros eso es una una animalidad ¿no? lo vemos en el reino animal los cachorros matan perdón los leones ¿no? matan a los cachorros recién nacidos porque saben que de esta manera van a conseguir que las leonas se vuelvan a quedar en celo porque ese tipo de crueldad que a veces vemos ¿no? en el reino animal lo que es increíble es que de alguna manera se haya adentrado ¿no? entre nosotros nos hemos animalizado sigo leyendo al desechar el uso de la razón perdemos la capacidad de amar porque el amor al margen de los sentimientos es precisamente pensar en el otro antes que en uno mismo como hábito incapacitados para amar nos volvemos hedonistas confundimos bien con placer y utilitaristas también en la relación materno-filial esto hace que el fantasma de apropiación de la vida sobrevuele sobre las mujeres por cierto hago un breve excursus a propósito de comentar este párrafo ¿no? y es que también uno de los otra de las intervenciones también más interesantes ¿no? de este encuentro organizado por torneos nos jugamos la vida el alma de Europa fue la del filósofo francés ¿no? Fabrice Adjac entonces en su en su intervención que como vais a ver está muy referida pues a esto que María Calvo refiere en este en este párrafo habla de habla Fabrice Adjac que los dos grandes ¿no? enemigos ¿no? de esta acogida acogida de la vida ¿no? son y los dos aliados por lo tanto del aborto son el dice el el ludismo y el utilitarismo el ludismo se refiere a que bueno que yo únicamente me interese la vida en la medida en que me lo pase bien me lo pase bien me reporte placer y el utilitarismo el utilitarismo es pues en la medida en que me resulte práctico lo primero es que me dé placer y lo segundo es que me reporte ventajas prácticas dice ludismo y utilitarismo que me reporte placer o que tenga ventajas prácticas son tienen el riesgo de ser los dos pulmones de esta Europa ludismo y utilitarismo entonces Fabrice Adjac pues recoge una frase del filósofo español Xavier Zubiri que dice no no es que la vida tenga una misión es que es misión a ver es que esta vida es para algo es para algo o sea con lo cual eso de que yo únicamente me interesa la vida si me da placer o si me resulta práctica para mis objetivos así a corto plazo perdón es que la vida tiene una misión si el objeto de la vida fuese únicamente la conservación de la vida pues es que ni siquiera debiera de haber comenzado la vida la vida es la hemos recibido para darla para darla para darla ¿no? entonces dice Fabrice Adjac y para esto hace falta tener coraje arriesgar la vida por la verdad ¿no? porque es terrible el mayor peligro de la vida ahora mismo es no arriesgarla por nada o sea sencillamente ludismo y utilitarismo la vida está para darla y es un gran drama que se pierda ¿no? esa perspectiva incluso dice Fabrice Adjac en su intervención porque tan pronto como se pierde el sentido del sacrificio de dar la vida se pierde el sentido del sacrificio y se corre hacia el suicidio el hombre cuando pierde la conciencia de que su vida está para darla pierde ¿no? su horizonte y al final es que se suicida muere espiritualmente bueno sigo leyendo ¿no? la intervención de María Calvo dice hemos perdido también la trascendencia el respeto por lo sagrado no solo las creencias o prácticas religiosas sino lo que implica culturalmente las tradiciones los ritos las costumbres capaces de transformar una casa en un hogar un país en una patria Europa en una enorme familia humana tradiciones y ritos capaces de unir las generaciones pasadas con las que están por venir que nos permiten ser respetuosos y agradecidos con nuestros ancestros y solidarios con los descendientes que nos conceden arraigo sentido de pertenencia y una identidad estabilizante en ese sentido señala Mitchell que la potencia de una civilización se mide por la potencia de la religión que la legitima si esta decae la civilización decae con ella si desaparece la civilización desaparece también de hecho Rémi Brach nos recuerda que basta una sola generación para acabar con la civilización occidental elaborada a lo largo de siglos mi comentario ojo con esta frase última ojo que basta una generación para acabar con la civilización occidental si hay una generación que rompe con las raíces ya la siguiente generación es más difícil que conecte con las raíces con las que la generación anterior rompió y claro cuando uno corta sus raíces sus raíces de inspiración cristiana cuando cuando esta Europa que tiene pues como decía Benedicto XVI que tiene en la filosofía griega en el derecho romano y en la revelación acontecida en Jerusalén que tiene sus tres basamentos la filosofía griega por otra parte la revelación acontecida en Jesucristo en la tierra santa y en tercer lugar el derecho romano cuando perdemos esos tres esos tres cimientos es que estamos desnortados como pollo sin cabeza si adelante el artículo pero esta sociedad reacia al afecto materno y al autosacrificio por los descendientes es disfuncional y si no reaccionamos está llamada a desaparecer por eso es urgente volver a ser humanos abrirnos a la amplitud de la razón y a la plenitud del amor porque eso es precisamente la maternidad la donación de nuestro cuerpo por amor para que sea habitado por una alteridad que nos trasciende además es precisamente natalidad lo que salvará al mundo como decía Anna Arendt porque es la llegada de hombres nuevos capaces de comenzar de cero esa criatura indefensa hasta el extremo que llega al mundo mezcla de necesidad paz y libertad encierra en sí mismo un inmenso potencial transformador la generación de una vida humana es siempre la transformación sin retorno de la faz del mundo como mantiene a Jack es el regreso del hombre primitivo de un pequeño salvaje que vuelve desde el alba de los tiempos a regalarnos un nuevo comienzo por eso hay que ser progenitores en el fin de los tiempos cuanto más apocalíptico se vuelve el mundo más sentido tiene dar la vida a un mortal porque mi hijo no viene como uno más entre los demás sino como una renovación del mundo fijaros frente a este ecologismo ideológico que dice que el ser humano la natalidad es un peligro para el planeta no, perdón el ser humano es la posibilidad de que el planeta vuelva a descubrir porque es el ser humano el que tiene la capacidad de solucionar los problemas del planeta no es el ser humano la causa de los problemas no no es la causa el ser humano son los pecados del hombre los que causan y es la capacidad del hombre de dignificar la solución del planeta se suele decir que todo hijo viene al mundo con un pan debajo del brazo con un pan debajo del brazo algo así que es lo que aquí se está reflejando la potencialidad que tiene cada vida humana cuando cuando tú cuando en este programa seguro que estarán escuchándolo pues algunas personas que recientemente hayan recibido la la noticia de estoy embarazada estoy embarazada pues yo creo que lo que esta reflexión les está diciendo es ese hijo que tienes en tu seno ese hijo ha llegado para transformar el mundo para hacer el mundo mejor en ese hijo potencialmente hay un genio hay un don don de Dios para para la reorientación de este mundo que está perdiendo su su norte bien y concluye el artículo diciendo la vida es como nos enseñaron los griegos una lucha la ilíada y un viaje la odisea sabiduría que nos trasladó igualmente al pueblo hebreo en su éxodo desde Egipto a lo largo del desierto y quizás como Moisés no nos corresponda a nosotros ver la tierra prometida pero la esperanza debe ser siempre un faro la esperanza que es acción y lucha para no ceder a lo nefasto abominable y por desgracia dominante en este mundo como sucede con el aborto el estatuto definitivo es saber donde acecha el peligro también en él crece la salvación y es luchar para devolver al hombre su grandeza recordando las palabras de Kiezkegaard la grandeza de un hombre se mide por la de aquello que ama por el tamaño de su esperanza por la talla de su contrincante y por la grandeza de aquel en quien deposita su fe es curiosa esta cita de Kiezkegaard así termina la intervención que hizo María Calvo en Neos yo desconocía esta cita de Kiezkegaard es decir que la grandeza del hombre se mide por cuatro factores primero se mide por la grandeza de aquello que amas segundo por el tamaño de tu esperanza por la talla de tu contrincante si tu contrincante tiene una talla mayor obviamente tú también creces y sobre todo por la grandeza tu talla interior no se mide por la grandeza de aquel con mayúscula en quien depositamos nuestra fe porque obviamente si depositamos nuestra fe en Dios eso te hace más grande bueno pues la verdad es que fue una intervención potente una intervención potente la de María Calvo y en definitiva pues la de todos los interminentes en este acto nos jugamos la vida el alma de Europa y creo que bueno pues yo doy gracias a Dios porque existan estas iniciativas porque por ejemplo no acontezca eso que un presidente de gobierno como Francia pues no solo introduzca el aborto como derecho en la constitución sino que que haga una auténtica bandera de ser él el abanderado para que para que el mundo Europa y las naciones unidas hagan lo mismo nosotros nos vamos a quedar parados nosotros tenemos que poner en marcha iniciativas que nos hagan reflexionar y cuestionar sobre esta gran crisis bueno vamos a tener ahora un momento de descanso y oración y os voy a poner una canción que vamos a quizás va a sorprenderle alguno es una canción de finales de los años 70 o sea que madre mía con los jóvenes del programa pues bueno pues es posible que no les suene yo la tengo bien grabada en mi memoria desde luego es una canción que la quiero poner por el hecho de que ayer se celebraba el día de la madre y que estamos en el mes de mayo mes de la Virgen María es una canción que tiene un misterio en torno a a quién se refiere a quién se refiere esa letra porque es difícil imaginar que esta letra haya sido referida a a quién de quién está hablando entonces el el autor de la canción Francis Cabrel es la canción que se titula La quiero a morir nunca quiso en las entrevistas siempre guardó silencio sobre de dónde se había inspirado a la hora de vamos de de dar a luz a esta canción en quién de quién estaba hablando de quién se estaba esperando siempre pues guardó silencio diciendo bueno cada uno cada oyente que sea el mismo el que el que le ponga rostro el que le ponga rostro a ese personaje al que le quiero a morir bueno es un personaje femenino obviamente así se se vislumbra pero hay que decir que la interpretación la mayoría de las hipótesis sobre la dedicación de esta canción de esta mujer a la que se le quiere a morir pues podría ser todas las madres personificadas en la Virgen María la canción dice y yo que hasta ayer solo fui un algazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor la quiero a morir podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada como si nada la quiero a morir ella borra las horas de cada reloj me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa a toda prisa la quiero a morir conoce bien cada guerra cada herida cada sed conoce bien cada guerra de la vida y del amor también me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz se apodera de mí la quiero a morir y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás con un hilo de seda que no puedo soltar no quiero soltar no quiero soltar la quiero a morir cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar dos espejos de agua encerrada en cristal la quiero la quiero a morir solo puedo sentarme solo puedo charlar solo puedo enredarme solo puedo aceptar ser solo tuyo solo tuyo la quiero a morir conoce bien cada guerra cada herida cada sed conoce bien cada guerra de la vida y del amor también escuchamos esta canción la quiero a morir de Francis Cabrel seguimos adelante en nuestro programa de sexto continente que celebramos al día siguiente del día de la madre a todas las cuales felicitamos y en este mes de mayo que también como sabéis es campaña de Radio María quiero animar a todos a que nos unamos en esa campaña de sostenimiento de Radio María para que también a esa madre del cielo que cuida que conoce cada guerra cada herida cada sed que conoce lo que acontece en nuestro corazón pues podamos seguir dándole voz y presencia en nuestras vidas bueno tenemos un momento de participación de los oyentes sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba radiomaria.es sextocontinente arroba radiomaria.es y vamos a pedir desde la emisora que nos presenten las preguntas seleccionadas muy buenos días muy buenos días monseñor adelante comenzamos con Pepe de Cartagena que plantea lo siguiente como usted suele iniciar sus programas un cordial saludo para usted y su equipo voy al grano en la parroquia tenemos un debate sobre las celebraciones litúrgicas por motivo de que los jóvenes no sólo ellos no están familiarizados con el lenguaje litúrgico y se aburren algunos sostienen que habría que hacer un esfuerzo para adaptar la liturgia y que resulte atractiva y participativa mientras que otros dicen que estamos obligados a mantener la fidelidad a la liturgia ya que no es un diseño nuestro sino que forma parte de la tradición de la iglesia es decir de lo que Jesús nos entregó ¿qué piensa usted? ¿qué le parece lo correcto? lo que es indudable es que los jóvenes se han alejado de las celebraciones litúrgicas bueno la verdad es que esta cuestión este debate ¿qué tendríamos que hacer para que las misas las liturgias fuesen más mejor acogidas ¿no? más atractivas se dice a ver para responder a esta pregunta justamente cuando llegaba a esta pregunta estaba yo leyendo una entrevista que le ha hecho la diócesis de Málaga al subsecretario del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos de la santa sede es un obispo de Valladolid monseñor Aurelio García Macías pues es un español vallisoletano que está allí pues en ese importante cargo dentro del dicasterio para la liturgia ¿no? entonces bueno también a él en esa entrevista le preguntan por esto básicamente le hacen la misma la misma pregunta que este oyente de Cartagena ¿no? entonces me parece muy interesante la respuesta que da es decir ¿cuál es el problema? el problema es que invitamos a los jóvenes a que vayan a que vayan a la a la liturgia sin que entiendan absolutamente nada de la liturgia y claro no la comprenden y se aburren ¿no? o sea les estamos pidiendo claro algo que no les hemos dado herramientas para que puedan entender la liturgia para que puedan vivirla es que claro el problema no es de la liturgia el problema es el de la falta de fe y el de la falta de catequesis para poder entender la liturgia claro es como si tú ¿no? dices vamos a leer la Biblia es que un joven de hoy en día no no entiendes el lenguaje de la Biblia venga entonces tenemos que cambiar la Biblia vamos a cambiar la Biblia pues para para que la lectura sea más comprensible y atrayente para para que la hace ¿no? incluso pues metemos algunos textos que aunque no sean bíblicos pues sean más atrayentes de autores de nuestro tiempo y tal a ver un momento esa no puede ser la solución esa no puede ser la solución la solución tiene que ser que yo tengo que educar para que entendamos la Sagrada Escritura tiene que haber una catequesis para entenderla y con la liturgia pasa lo mismo a ver yo tengo que hacer un esfuerzo en el que haya una pedagogía ¿no? una pedagogía sobre cómo qué significan los ritos litúrgicos y esto se puede hacer bien sea en la catequesis e incluso en la propia liturgia porque yo creo que nos estaría mal si dedicásemos ¿no? un cierto esfuerzo a que la propia liturgia tuviese también pues algún elemento de pedagogía por ejemplo de que en la homilía o en una explicación al inicio de la celebración o donde parezca más adecuado se diga hoy vamos a explicar por ejemplo los ritos litúrgicos de la ofrenda qué significa la ofrenda del pan y el vino y tal y esto y lo otro hoy vamos a explicar este otro momento el momento de la epíclesis el momento de tal es decir tiene que haber una catequesis litúrgica tiene que haberla porque claro decir es que los jóvenes no entienden nada claro si es que si es que obviamente no se les ha explicado y damos por supuesto que ahora que a nosotros quizás tampoco nos lo explicaron mucho pero bueno pues como estábamos imbuidos de un ambiente en el que nuestros mayores nos acompañaban y las cosas se nos transmitían de una manera más sencilla pero hoy en día no puedes dar nada por supuesto tienes que hasta explicar por qué nos revestimos con esta casulla por qué damos un beso al altar por qué hacemos un acto de contrición al comenzar todo ello requiere una catequesis en esta entrevista dice le estamos pidiendo la liturgia cuestiones que son previas que no son de su competencia o sea el problema no es la liturgia sino la falta de fe la crisis de fe y desde luego la solución no puede ser la de decir bueno pues yo me voy a voy a rehacer la liturgia la voy a convertir pues en un show de entretenimiento porque lo primero que no vas a llegar a entretener a la gente porque hay entretenimientos bastante más mejores que los que tú vas a ser capaz de generar y lo segundo que eso que estás ofreciendo no es la liturgia del señor es tu ocurrencia yo recuerdo como un momento clave o sea un momento luminoso de mi vida yo era un adolescente tendría 14 años o así y recuerdo pues que allí en San Sebastián en aquellos años fíjate estoy hablando ahí de pues estoy hablando pues eso pues de de los años 70 y había una iglesia que comenzó pues a hacer una especie de reformulación de la liturgia para hacerla atrayenta a los jóvenes y me acuerdo que esa iglesia allí en San Sebastián pues concentraba a muchísimos jóvenes pues los jóvenes iban allí a tope porque era pues el intento pedagógico de hacer una liturgia súper atractiva participativa todos se reinventaban todos todos los ritos litúrgicos yo asistí unas cuantas veces unas cuantas veces con mis amigos entonces yo recuerdo perfectamente que aquello que parecía que era el éxito el triunfo quedó absolutamente en nada o sea en nada si al principio súper atractivo allí que iba todo el mundo a ver quedó en nada ¿por qué? pues porque de lo que se trata es de transmitir la fe de y se trata de transmitir el depósito revelado y de que yo explique la palabra de Dios y que esa palabra de Dios acontezca en la liturgia en el sacramento y si yo eso no lo transmito no hago de eso una pedagogía de fe pues todo eso se convierte pues digamos en un hambre para hoy pan para hoy y hambre para mañana bueno aunque sea brevemente damos paso a la siguiente consulta Luis Alberto hace la siguiente cuestión hola monseñor José Ignacio me da gusto saludarle desde México agradezco a Dios su ministerio en nuestra iglesia le quiero preguntar lo siguiente hace unos meses escuché una frase del beato Juan Pablo I que decía Dios es padre pero sobre todo es madre ¿podría comentar más a fondo esta expresión del Papa? ¿sería correcto llamar a Dios madre mía así como le decimos padre mío? por otro lado ¿se podría decir que María es el rostro materno de Dios? le agradezco su atención y que la Virgen Santa lo cuide bien a ver cuando como dijo San Juan Pablo perdón el peato Juan Pablo I ¿no? Dios no solo es padre es madre ¿no? se está refiriendo se está refiriendo a que obviamente en la paternidad de Dios existen los rasgos maternos también existen los rasgos maternos o sea primero todos somos conscientes de que Dios es espíritu puro por lo tanto hablar de Dios en términos de masculinidad o de feminidad de alguna manera es aplicarle a Dios una imagen nuestra eso vaya por delante entonces digamos que nosotros nos tenemos que atener a la revelación sería correcto que uno cambiase el Padre Nuestro y dijese venga vamos a hacer aquí un Padre Nuestro inclusivo y vamos a decir Madre Nuestra en vez de Padre Nuestro pues no no es correcto porque nosotros tenemos que ser fieles al lenguaje revelado y nosotros no somos quienes para cambiar el lenguaje revelado ojo que esto que estoy diciendo por desgracia ya hay por ahí versiones de la Biblia hechas por no sé quién en el que pues se van cambiando hasta las palabras para que se introduzca el igualitarismo dentro de la Biblia eso aunque alguno dirá eso es posible sí, sí, es posible porque aquí todo tipo de barbaridades pues acontecen no somos quienes para cambiar el lenguaje revelado aunque es obvio que entendemos que la paternidad de Dios es una paternidad que incluye todos esos rasgos de maternidad que nosotros hemos visto en nuestras madres nuestras madres que han vivido en santidad en la Virgen María y en la propia iglesia que tiene ese rostro materno pregunta Luis Alberto finalmente ¿se puede decir que María es el rostro materno de Dios? sí se puede decir tal cosa o sea que en María en la Virgen María brilla de una forma especial esas características de maternidad que también existen conviven están integradas plenamente en esa paternidad de Dios bueno tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo Finaliza en Radio María Sexto Continente Dirigido por el Obispo de Orihuela Alicante Monseñor José Ignacio Munilla ¡Suscríbete al canal!